Con su permiso, Presidente de la Mesa Directiva, compañeros, compañeras, medios de comunicación. Hoy para mí es un día de mucha felicidad y de mucha felicidad porque sé que van a votar a favor. Por favor, recuerdo hace unos meses cuando en la ciudad de Aguascalientes fuimos varias diputadas, diputados políticos y ahí se presentó Malena y Malena decía conjuntamente con su abogada, no hay justicia en México y no hay justicia en México porque he tocado puertas en todos lados y no ha habido respuesta. En mi estado, en mi estado me he presentado al Congreso local y ahí me han dado la espalda y hoy vengo aquí ante este Congreso, un Congreso que era estatal, nacional, donde había muchas víctimas, víctimas que contaban su dolor de lo que estaban viviendo. Habiendo una infinidad de diputados, todos tomaban y se tomaban la foto, pero nadie se atrevía a decir en mi estado va a haber modificaciones, en mi estado ya no va a haber violencia ácida, en mi estado tendremos que legislar como debe de legislarse. Por eso estamos aquí, por eso los legisladores hoy por hoy no es estar nada más sentados en un curul, tenemos que actuar y hoy aplaudo la situación de Mildred y aplaudo también a la Comisión de Justicia que en su momento entramos en debates y en debates fuertes porque decían y fundamentaban que ya estaba sentado en una ley secundaria, que en esa ley secundaria estaba fundamentada la violencia ácida, que no era necesario en el Código Penal establecerlo porque ya era una ley secundaria que le daba herramientas al Código Penal. Insisto, hoy lo dijo muy claro Mildred, algunas de nosotros fuimos incómodas y algunas de nosotros en su momento fuimos insistentes y persistentes porque nuestra función es darle los dientes necesarios a los juzgadores para que puedan actuar, ya no más mujeres violentadas, ya no más malenas, ya no más personas carolinas que en su momento fueron afectadas y que viven tocando la puerta en todas las entidades federativas. Hoy yo exhorto al Congreso de la Unión, hoy exhorto también al Congreso local del Estado de Puebla, donde en su momento no han hecho nada, absolutamente nada para apoyar a Malena. Malena ha estado tocando puertas en diferentes entidades federativas para que haya respuesta y hoy aquí en Quintana Roo, te puedo decir Malena que ya tuviste una respuesta, hoy aquí en Quintana Roo ya tendremos una ley que me queda claro que los 25 diputados estarán a favor para poderla votar porque aquí en nuestro Estado se debe determinar la justicia y para eso los legisladores estamos, para poder y coayuvar con políticas públicas que puedan ayudar perfectamente bien al Ejecutivo y al Judicial para que se les dé las herramientas necesarias. Por eso desde aquí, desde mi tribuna, les puedo decir a Malena, Carolina, a todas las que han sido afectadas, esto ya va a ser ley, ya no más, como siempre lo he dicho, ya no más feminicidios en vida porque así se sienten todas las mujeres cuando son agredidas y que quedan lacradas para toda su vida con muchas situaciones graves en su cuerpo y que ya no van a ser las mismas, ya nunca, nunca más van a ser las mismas. Así es que aplaudo a la Comisión de Justicia que ratificó precisamente lo que en su momento debatían y no estaban de acuerdo. Hoy la necedad, pero la necedad con fundamentos, una necedad con fundamentos que hoy aquí, quien me antecedió, Cristina y Mildred, lo acaban de decir, hoy ya es una realidad la violencia ácida, ya está complementada, ya va a haber sanciones fuertes, ya estarán instrumentadas todas las herramientas necesarias para que podamos salir adelante. No más violencia a las mujeres, ya no más, podemos continuar y nos falta mucho, mucho que hacer, pero aquí las 16 mujeres que somos mayoría en este Congreso estaremos actuando fuertemente para que tengamos una mejor ley de acceso para vivir una vida libre sin violencia. Es cuanto. Muchas gracias.